Hoy, como ya todos sabíamos, habíamos hecho días anteriores la publicación en el Día Internacional de Lucha contra la Diabetes. Decidimos organizar desde acá, desde el sindicato, una concientización así para todos los afiliados y público en general que se acerquen para la prevención, que es tan importante, de esta enfermedad que es silenciosa y muy grave, por así decirlo también. Y la verdad que estuvimos con mucha cantidad de gente viniendo, después la compañera enfermera Mariela va a dar más detalles. Y bueno, también hacerle la extensión de la invitación para lo que va a ser esta tarde, 19.15 vamos a volver a hacer los controles. y ya para el 19.45 va a empezar la jornada de charlas sobre información con la doctora Cecilia Rodríguez, Cintia Benzo y la podóloga Cristina Morales. Para qué va a ser para esta noche también. La respuesta de la gente fue sumamente positiva hasta el momento, más de 30 personas se han acercado. Totalmente, Freddy, ¿qué tal? Buen día para todos. La respuesta totalmente positiva, decirle que no tengan miedo, que se animen al control, que es importantísimo una detección temprana, que contan en un pinchacito en el dedo una gotita de sangre, no es necesario más, que te da un resultado que te puede estar dando un panorama de cómo estás. Y de paso, hacemos un control de presión arterial para la gente también, complementando este encuentro y el estudio. La gente se acerca presumiendo que puede tener esta patología, esta enfermedad, se acerca solamente por curiosidad para decir, bueno, quiero prevenir, viene la gente más joven, la gente mayor de edad, ¿quiénes concurren? Vino gente de todo tipo, etario, generalmente con antecedentes en la familia, generalmente con antecedentes de diabetes y hipertensión, porque son enfermedades hereditarias. Entonces, bueno, la gente, más que nada para decir, bueno, hago un control temprano para ver qué antecedente tengo. En mi familia hay muchos hipertensos, diabéticos, generalmente un papá, un abuelo. Y antes esto era muy poco frecuente que se haga un control. Entonces, ahora la gente despierta curiosidad y al ver que la familia con la enfermedad se tiene que controlar y no la pasa bien. Entonces, ante ese temor, la gente concurre ahora y se hace el control. Recién está comenzando esto, alrededor de 30 personas han realizado ustedes este estudio que es rápido, que es muy certero. De esas 30 personas, ¿han detectado personas con índices de azúcar en sangre más elevados de lo normal? No, hasta ahora la gente que vino, todos controles normales, sí se ha detectado algún pico de presión, alguna hipertensión, pero en personas que ya están controladas y medicadas. Iván, este tipo de acciones de alguna manera redunda también en optimizar la calidad de vida del trabajador de la industria alimenticia, que es donde ustedes apuntan, una detección temprana, que todos tengan información sobre la MIE. Sí, sí, la verdad que lo hicimos pensando en el compañero afiliado. Y bueno, como se pudo dar la posibilidad también de hacerlo para el público en general, la verdad que estamos teniendo buena respuesta, pero sí, sí, en realidad fue apuntando siempre al afiliado, que sabemos que hay varias personas con esta patología, me incluyo también en esto. Y bueno, y como para cerrar un poquito, agradecerles a todos, agradecerles desde ya a ustedes por la difusión, y a las personas que se acercan, y bueno, y a la gente que hace posible, que va a ser posible todo esto, arrancando por Mariela, y toda la gente que va, que el grupo, digamos, que trabajaron en esto, así que la verdad que agradecerles a todos.